El partido revolucionario moderno de Senoví expulsó varios dirigentes por alta traición en las elecciones pasadas, perdieron por unos 18 votos si lo querían todo, ganó el de la fuerza del pueblo si lo querían todo, política no es fácil bueno y procedieron a la expulsión de varios veamos las imágenes son cinco compañeros señores estamos hablando de Henry Antonio Morillo vicepresidente del PRM y regidor actual del partido revolucionario moderno al igual que José Santiva padre de José Santiva Agustino García encargado electoral del PRM José Ramón Peralta Chepe San Luis Rodríguez dirigente del PRM en Jeremillo y así sucesivamente hemos pidiendo hemos pidiendo la expulsión definitiva del PRM porque nos hizo violar los estatutos del partido revolucionario moderno en su artículo 65 donde habla de las faltas muy graves dice comete falta muy grave el miembro del partido que muda en uno de los siguientes hechos realizar cualquier tipo de gestión con cuenta propia o a favor de otra organización política o candidato que no sea del partido en perjuicio de este o de sus candidatos siga expresa aprobación de la dirección ejecutiva conlleva la expulsión definitiva del partido revolucionario moderno muchísimas gracias ¿de acuerdo a que Henry Morillo, Faustino García, Jorge Saldívar, José Ramón Peralta y Charlie Rodríguez sean expulsados del PRM? ahora si quedó ya definitivamente aprobada la propuesta de que estos compañeros no pueden ni deben participar en ninguna actividad que sea convocada por la dirigencia del PRM aquí en CENOB agradecerles por el trabajo que hicieron día a día, noche a noche para que CENOBÍ tuviera un sitio de transparencia y un sitio que se no llegara a CENOBÍ eso quedará en la mente de nosotros y de nuestros pueblos de CENOBÍ pero lamentablemente en nuestros partidos, personas que apotaron a que se pidiera ellos se lo lograron la mayoría que les fue castrada su monodidad su aspiración su deseo de seguir en política y eso no se perdona y el sentimiento de CENOBÍ es generar con relación a una aguda traición que se hizo al partido revolucionario moderno ahí están las declaraciones dirigentes fuera del partido se van hay que ver ahora si lo sacan de los puestos públicos que tienen porque ahí es que se va a sentir la traición de ver si duele o no mientras tanto el partido está bien es que te quiten el puesto que te quiten el cheque que duele no creo que eso duela mucho si no te quitan el cheque si sigues cobrando no creo a veces muchos seguidores también hasta familiares que estén si no te quitan el puesto no te importa entonces es política es política y no creo que se tome no creo que esos dirigentes lo dejen fuera porque lo van a necesitar para la que viene el presidente fue muy claro el que no entendió el presidente fue porque nos quise porque él lo dijo muy claro ahora no celebro victorias ni yo la derrota ahora estos fueron los dirigentes de Senoví vamos a trabajar habría que ver la dirección política provincial si que eso es Franklin el medo el medo Franklin que no están en esa acción no la no vi no vi no están en eso por eso te dije habría que ver cuál es la posición dice que no le hablen de eso es que es que no están en eso la gente porque pero no ahora ni después por lo presidencial viene pero ni ahora ni después nadie está en eso eso le hace daño a él como candidato también porque él es candidato y tú le estás diciendo a la opinión pública que ellos son determinantes entonces porque se bota la lectura si porque perdieron por ellos valen más según lo que según lo que ellos dijeron entonces vale más partiendo de lo que yo dije partiendo porque usted le está diciendo a ellos que ustedes son determinantes que porque ustedes por ustedes perdimos entonces ustedes son los más importantes porque esa es la otra lectura que se le da eso ¿sabes? amigas y amigos televidentes es lamentable es lamentable es cruel es lamentable pero usted está diciendo que ellos son determinantes y que por ellos se pierden es decir que por ellos se gana y también se pierden que hay que tenerlo obligado porque si no se tiene se pierde eso es lo que usted está diciendo que hay que tenerlos obligatorios trabajando porque sin ellos no se pierde sin ellos no se gana una importancia capital le estás dando yo apelaría más a la venganza después porque también le doy importancia pero cada cabeza es un mundo no